Es una gran deuda social Hacia cualquier persona que realice trabajos de cuidados Y trabajos no remunerados de cuidados Entonces eso me parece que es muy importante Y ahora lo que se está tratando de hacer es visibilizar esto E integrarlo en las políticas públicas Para que justamente también eso fomente y permita un mayor desarrollo en el país Porque es un trabajo y por lo tanto es un trabajo que va a permitir consumo Va a permitir producción, va a permitir ingreso Y sobre todo va a permitir que las personas puedan hacer uso De esos recursos para su propio desarrollo Entonces es un ganar-ganar por todos lados Con justicia y equidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!